Hola chicos, empezamos la física con la cinética o cinemática. La cinética o cinemática es el estudio del movimiento y definimos movimiento como el cambio de posición a lo largo del tiempo de un objeto, llamado móvil, respecto a un sistema de referencia. Tenemos que empezar, por lo tanto, definiendo esos dos conceptos, la posición, cambio de posición, y sistema de referencia. Vamos a ello. Ahora, fijaos, decimos que un objeto se mueve porque cambia su posición respecto a una referencia. Por ejemplo, aquí vemos mi mano, vemos la superficie, vemos la macetita, y podemos decir que el coche se está moviendo. Ahora se acerca, ahora se aleja de la maceta. Esta maceta, esta plantita, nos sirve de referencia para indicarnos que este coche se aleja o se acerca. ¿De acuerdo? Para representarlo físicamente, hablamos de un sistema de referencia. Cuando hay más de un objeto, por ejemplo, aquí tenemos un boli, o tenemos otra maceta por aquí, el conjunto de puntos de referencia lo podemos llamar sistema de referencia. Sería un marco, un entorno, respecto al cual se está moviendo el objeto. Pero, para representarlo físicamente, lo hacemos con un eje de coordenadas. ¿Vale? Donde estaba la maceta, lo vamos a llamar el punto cero, el punto de origen. Y, para representar el movimiento, si solamente queremos una dimensión, que es la longitud, vamos a hablar del eje X, ¿no? Y las unidades que necesitamos, podríamos llamarlas metros, o kilómetros, o centímetros, unidades de longitud. Lo que pasa es que, con esto, la definición de la posición del objeto no es completa. Imaginaos que, en lugar de hacer este movimiento recto, se ha girado y se ha quedado aquí. ¿Cómo definimos este punto? Para eso utilizamos el otro eje de coordenadas, el eje X. Por cierto, este podría ir hacia allá, ¿no? Y, entonces, el eje Y, a ver cómo dibujo la Y, porque estoy al revés, así, ¿vale? Y este sería el eje X, pongo la X aquí mismo, ¿vale? Podríamos hacer, pues, como en una partida de guerra de barcos, ¿no? Para señalar esta posición de aquí, donde está el coche, contamos, primero, el X, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Más o menos, aquí. Y el Y sería 1, 2, 3, 4, aquí, ¿vale? Entonces, la posición se indica con dos números, el X y el Y, ¿vale? A ver si lo escribo bien, porque estoy un poco al revés, ¿no? El X, coma, y el Y, a ver si lo he dibujado bien, entre paréntesis. ¿Vale? Hemos dicho que este era el 1, 2, 3, 4, 5, 5, es que estoy boca abajo, no sé si lo dibujo bien, y 1, 2, 3, 4, ¿vale? 4, 4, así, sí, no sé, es que estoy boca abajo y no veo. No veo bien cómo lo escribo, ¿vale? Este sería el punto 5, 4, este de aquí. Para dibujarlo en tres dimensiones, habría que dibujar otra gráfica, bueno, otro eje de coordenadas, que llamaríamos el eje Z, a ver si la dibujo bien, la Z, ¿eh? No sé, una Z, una S, bueno, suponed que es una Z. Esto representa que el eje se viene hacia aquí, hacia nosotros, y esta línea que se va hacia el fondo del papel, ¿vale? Serían las tres dimensiones. Es decir, sería como que el coche se queda flotando a esta altura, ¿vale? Para indicar cuál es la posición en tres dimensiones, habríamos que contar primero el eje X, contar 1, 2, 3, 4, el que sea, luego el eje Y, ¿vale? Hacer las líneas, y luego hacia arriba contar el eje Z. Si estuviera más abajo del plano de la superficie esta en la que estoy pintando, tendríamos que contar hacia abajo, ¿vale? Entonces, ojo, porque en estos valores se dan valores negativos también. Los del eje X hacia este lado son los valores positivos, hacia la derecha, hacia la izquierda son los negativos. Los valores de Y hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos. Y los del eje Z hacia nosotros son positivos, hacia abajo son negativos. Entonces podríamos tener otros puntos que, bueno, ahora para escribirlo me viene mal, pero se indicaría siempre en tres dimensiones X y Z, ¿vale? Entre paréntesis y los números separados por comas. ¿Se ha entendido la posición? Espero que sí.